¿Qué pasa con la UNEFA? La Liga de Fútbol Estudiantil arrancó esta temporada. El Templo del Dolor abrió sus puertas para recibir a los aztecas, quienes se midieron con los potros en la jornada 1 de la temporada 2023 de la UNEFA. Respaldados por su gente, la tribu verde salió decidido a obtener su primer triunfo. Utilizando a sus hombres de experiencia como retana y mercado, aztecas completó los pases y sus series ofensivas fueron un éxito total, lo que se reflejó una y otra vez en el marcador. Con un apabullante resultado de 48-7 a favor, los cholultecas sellaron un debut de ensueño y manifestaron que en esta temporada buscarán lo más alto. Contundente triunfo de los aztecas, que se prepararán para recibir la próxima semana en este mismo emparrillado a los Pumas de la UNAM. Con imágenes de Enrique Mesa, Leobardo Monter, TUDEN.